Metalúrgica Litoral, construcción de tinglados, montajes, mantenimiento de plantas industriales, construcción de tinglados, extractores eólicos, cartelería, estacionamiento, columnas de alumbrado público, indicamiento, depósito de líquidos, cañerías normalizadas, guardo de válvulas, silos volcables y depósitos de semillas. Metalúrgica Litoral, calle 20, número 122, A. Llaneda, teléfono 481-574. ¡Todo listo! Arranca el partido, arranca los segundos, últimos 45 minutos, y aquí sale un finalista. Para que la tenga el pata Gutiérrez, Gutiérrez que puso el taco para que se venga Paré. Va Paré por el centro izquierdo, va volcado como 10, Paré, va, desconecto en el camino, falta y amarilla. Falta y amarilla, guardia lo comete, la falta, por el gol del empate de tiro libre penal. Largo el pedazo buscándolo, ahí está habilitado, está habilitado. La entregó para que venga Juan Salazar, va a Salazar, va a Salazar, ahí está Salazar. Y el remate en este grupo, el rival es un tal Juan Salazar, metiendo 10, 5, par, con esa Petrol y Piquelis que mira el crónala, la empaló bien para que venga Rivero, que está habilitado, la bajó de pecho, Rivero metió el centro, así. Ahí se viene, perdón, que se viene. Ya el Lucas Petrol y metió el centro, lo superó a todo, lo superó a todo. Se enoja con alguien, amarilla para Fernando Paredes, por gritarle al árbitro Francisco González, se le paró así. Ah, bueno, pero, ¿el Salazar tiene que pararse? Roja, roja. Pero mirá lo que ganó, mirá lo que ganó Paredes, mirá lo que ganó Paredes. Pero innecesario, porque Paredes en una final, Fernando, en una final. No, 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 increíble. ¿Cuántos minutos, me pregunto? Siete minutos. Adelante, Paredes. Yo tomo como paredes también. No fue una infracción que vimos y discutimos, y que se viene Barrio Norte para el segundo, se viene Barrio Norte, la sacó Marroja Herrera, se va a quedar a la persona. Alcanata. Se viene Rivero, se viene Mario, se viene Mario, 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 Mario. La pelota que viene fijada, por el sector donde anda Rivero, la hizo bien, Rivero, la empanó para Mario, posición prohibida. Posición prohibida, sí, señor. Posición prohibida. Siga, sí. La pelota que la tiene para el largo, para Juan, posición prohibida. Desde el fondo, Salazar, el pico delante. Le tocó destaco para que la tenga Gianluca Petroni. Va Petroni, va Petroni, la empanó Petroni, para que venga Rivero, la cabecío Rivero, sin fuerza, fue buena. Fue buena. Por volante creativo, defensor por volante creativo, ahí entra Gastón Jara a la cancha. A Pata Gutiérrez. Se viene adelante, se viene adelante con Emiliano Zanabria. ¿Te gusta, Zanabria? ¿Te gusta, Zanabria? ¿Te gusta, Zanabria? ¿Te gusta, Zanabria? Fue buena. Hablamos de Velasco, golpe de cabeza del Pata Gutiérrez, después la quería, pero no podía, paré. El golpe de cabeza de Martín, le queda la pelota para Diego Navarro. Abajo, abajo, abajo. Abajo, déjalo volar a Cavie, que vive esa cura pelota. Se le prendió un poco el sector defensivo, como por ahí buscar ese hombre de Magistina, la tiene Salazar. Pasaje de media vuelta, le robó la pelota. Le robó la pelota, le robó la pelota a Salazar. Quería colocar por arriba la humanidad. No pifió Danilo, también la pifió el hombre de Barrio Norte, por eso sale jugando para que la tenga el dinero que puso. Con la mano, la cara, sin querer, por atajarse del golpe del hombre de Barrio Norte, levantó la mano, impactó sin el rostro. Sin querer, con su Barrio Norte va al punto, Navarro, mete el centro, y viene, que amagó, salí. Y el segundo, con el siguiente, se viene Perzoja, ¿eh? Se viene Perzoja, lo que corrió a Villano, aunque no apareció en el partido, pero tuvo que correr. Y de vuelta, la acción de volante y de marcador. Ahí está la pelota para que Castillo muriera. Va a guardia saliendo, quedó con un golpe Jonathan Perzoja. Se toma el rostro, la tiene enistratado Francisco Navarro. Va a buscar el desbordo de Navarro. Va a ponerse izquierdo. Navarro, va alto. Esto es lo que trae adelante. Cuando comienza a salirse de escuadra, pierde, y ahí le protestan a alguien. Pero aquí le protestan adelante. Ah, bueno. Francisco Navarro, dos en la mini barrera, Atlético adelante. Y viene el centro de Navarro, corazón del área. Casi le sacó la cabeza. No, se prendió su país. Le protestó, carajo, manos. Las manos. Que sabemos que hoy no apareció. Y adelante lo asistió. Y se viene Albáster. Sí, veo Barbona que anda con algún problemita en su tobillo, pero que adelante juega con la idea del tercer partido. Pelotas quietas que correspondan al Rojo. Atención, atención con esta pelota quieta. Atención que le tiene gana al arco. ¿Por qué no? La orden del árbitro. Allí viene Rivero, el primer palo. Alguien que la saquea era Vázquez. Va a correr igual. La va a llegar a la pelota Emiliano Zanabria. Consiguió la falda. La orden del árbitro. Va Mauro, el segundo. ¡Palo! Busseguil. Busseguil la tirónde. El tiro de esquina para Atlético. Adelante, alguien que falló, Ramario. Alguien que falló, pide el penal. Pide el penal. No viene esa guía. Se da la pared del equipo. La persona que busca el ángulo. Metió el centro, pegó el nombre Atlético. Adelante, la va a recuperar Jara. Va Jara frente a la marca de Albater. Va el tiro libre. Va el tiro libre. Va al arco Gutiérrez. Va al arco Gutiérrez. Al arco. Al arco. Te quiero así, pinchería a Bejer. Te quiero así, pinchería que está en calle 14, acto el 73. Alexis Aguí Navarro. Navarro que centralizó la pelota, pero aparece la marca Emiliano Zanabria. Pone y gana el hombre. Margarante le quedó con las patas, 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 patas. ¿Qué tal lo hicieron? La pelota que quedó gozando para que la tenga Mario Zanabria. Me paró Mario. Está acá para Rivero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Posición prohibida. Posición prohibida. Habrá que verlo. Habrá que ver. Se viene entonces Mauricio. Al campo de juego, pero adelante tiene una pelota. Aquí está, viene el cronómetro. 44 minutos. 44 minutos se juega. Ahí está el centro de... Mauro Ferreira tocó para Cristian Rivero. Aguanta Rivero, mira si le hace falta. Ahí se va Mauro. Tocó de primera para Mauricio. Vamos a ver que tocó de primera para que la tenga el bate. Abate que mira el programa. Tocó cortito para que la tenga el primero primero. Ahí está Rivero. La empaló Rivero para que venga su compañero. Golpe de cabeza del jugador Belazo. El que le tiene cara. Aparece Ávila. El que le recupera al bate. Mirá adelante con un hombre menos. Está sacando más. Y tiene la pelota para Cristian Rivero. Rivero que tocó para al bate. Al bate que tocó por el medio para que la tenga aquí. Para que la tenga Danilo. Va Danilo, va Danilo. Si le gusta Danilo. Y si te gusta Danilo. Y si te gusta Danilo. No se perfiló nunca. No le encontró ángulo. Métimo centro para que venga guardia. La bajó guardia para Mario. La bajó para que tenga al bate. Veloce se viene Alexis Artor. Sartor de primera para el pata Gutiérrez. Aguanta Gutiérrez. A ver qué hace Gutiérrez. Se va a enredar. Se va a encerrar. Salió bien. Viene Sartor. Viene Sartor. Veteo al centro. Se pasó de largo. Velazco. Se tiró no era Velazco. Era Alexis Artor. La pelota que le tiene Velazco. Ahora sí. Está abajo. Y la contra del rojo. Y la contra del rojo. Y la contra del rojo. Y se viene Mario. Y estabilizado. Y se viene Mario. Y si la cambia de frente. Y si la cambia de frente. Se viene Mario. Sanabria. Va Sanabria. La palabra. La pelota que llegó. El manido. Se va por un costado. Saque de mano. Miramos el cronómetro. 47. Último 60 segundos. Último 60 segundos. Se viene Alexis Artor. Pero cierra. Guardia. La tira por un costado. A la casa del vecino. Y dice. Bajada Perciana. Vamos mano a mano el miércoles. Vamos mano a mano el miércoles. Y vamos sorteo. Y que Dios diga. Que bien tiene que pasar. Bueno. Duro el privado. Duro para Barrio Norte. Duro para el público adelante. Aguantó adelante con un hombre de menos. Barrio Norte no le supo sacar provecho. Y se va en rumbo al tercer partido. Se va a menos para que la tiene. Y todo a Velasco. Velasco que la tiene. Ahí viste en el centro. Velasco para que vaya al pata. Con pierda en una de las últimas. Y la pellizcaron. La tiene el jugador. Ávila. Tocó de primera para que la tenga Francisco Navarro. Va a Navarro. Va a Navarro. Remate de Navarro. Quedó volcando. La va a cartonar jugando. Hay posición prohibida. Posición prohibida. Y ahora sí le digo. Esto. No. Ni uno lo doy. Se terminó. Se terminó el partido. Final. 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 Final del partido. Final. Final del partido. Entre Atlético. Adelante Barrio Norte. Empataron. Uno a uno. Fernando Pareda. Autor del gol. A los 20 minutos del primer tiempo. Después de los 7 se fue pulsado. Lo empataba. Franco Velasco de tiro. Libre penal para Barrio Norte. Habrá tercer partido. El próximo miércoles. Vaya a saber dónde. Lo cierto es que no se sacaron ventaja. Adelante y Barrio Norte.